Bueno, mi nombre es Pablo, soy un ex compañero de la casa de la Universidad Nacional. He estado un par de años por ahí trabajando junto a ustedes y bueno, muy contento de esta comunicación, de poder estar saludándolos y siempre con los mejores recuerdos de sobre todo de mis compañeros del canal y de la gente de la universidad. Aquí en Sudáfrica, ahora transitando esto de la vacuna de Oxford, que soy parte de los voluntarios que la hemos recibido y en esta experimentación, esta última parte de la experimentación de la vacuna contra el COVID-19 y bueno, les cuento que está todo saliendo perfectamente bien, estamos muy entusiasmados, somos muy optimistas, por lo menos soy muy optimista de que esto pronto va a ser parte del pasado, esto de esta epidemia en que estamos todos metidos, los resultados que va mostrando la Universidad de Oxford son muy, muy optimistas, todo ha salido perfectamente bien, el 100% de los que hemos sido vacunados ya tenemos los anticuerpos y las células de memoria, hasta hacer linfocitos T, células B y T, que tanto se habla últimamente, así que bueno, muy muy contento de que siga saliendo todo muy bien. Básicamente lo que se hace en este país en Sudáfrica, ya que está demostrado que el 100% de los vacunados crean los anticuerpos, lo que en Sudáfrica hacen es demostrar también que esta vacuna no tiene ningún tipo de efecto secundario, ¿no? De daño colateral en la gente que ha recibido la vacuna. Si hemos tenido obviamente esos mínimos síntomas normales que uno recibe cuando tiene una vacuna, ¿no? Un poquito de dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares, esos síntomas, la verdad, leves que no son preocupantes. Así que nada, confiado, confiado en que pronto vamos a salir de esto y contento de que los resultados de esta vacuna, la de Oxford, sean excelentes. Así que bueno, confiemos que todo siga así, que pronto esto sea un mal recuerdo, ¿no? Lo que estamos viviendo de la epidemia y que hagamos una fogata grande en Santiago, ojalá, y quememos los barbijos y que todo vuelva a la normalidad, que es lo que todos deseamos. Bueno, les mando un muy fuerte abrazo y especialmente a la gente del canal. Hasta pronto.